Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo para el programa de esta noche de jueves, una jornada esta que viene marcada en la información para aquellos que les guste la política, bueno, pues por ese terremoto interno dentro del Partido Popular después de las elecciones celebradas en Castilla y León. Es una de las informaciones de la jornada, más noticias, como siempre, de la mano de Carmen Baragaño. Carmen, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? A nivel nacional, ¿qué nos encontramos? Bueno, ¿qué tal bien? A nivel nacional, ¿qué nos encontramos? Como bien dices, guerra interna totalmente abierta en el Partido Popular, la dirección nacional acusa Ayuso de corrupción y ésta se defiende denunciando una cacería a su familia. Bueno, pues ha empezado la autodestrucción en 3, 2, 1, boom, adelante. En regional, ¿qué nos encontramos? La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, visita el Principado y afirma que Asturias va a liderar la reindustrialización en España. Ojalá que sea verdad. ¿Y a nivel de Oviedo, a nivel local? La ascensión se trasladará al Antiguo y al Campo San Francisco y busca alternativas a la Feria de Ganado si no se finalizan a tiempo las obras en la Florida. Bueno, estamos a las puertas de las fiestas de Carnaval. El ayuntamiento, en este caso, con las luces largas, programando los festejos de la ascensión. La tradicional cita de Oviedo con el campo y sus gentes. Carmen, gracias. Te vemos al final del programa para hablar de cine. Ahí estaré. Para hablar de qué película. Sangre y arena. Sangre y arena. Una película que les ofreceremos el fin de semana. Lo que les ofrecemos ahora es la cabecera con la cual, como siempre, empezamos el programa. Porque ya nos espera en Gandás, el doctor Alain. Pues comenzamos el espacio de esta noche, bueno, pues como siempre, yéndonos al médico. Nos vamos a Gandás, donde ya nos espera el doctor Alain. Doctor Alain, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los espectadores de esa Asturias Televisión. Desde la vía marinera de Gandás, con un tiempo primaveral. Bueno, no lo sé muy bien. Un tiempo fabuloso, un tiempo fabuloso. Por lo menos en Oviedo, durante toda la jornada, hizo un día fabuloso. Ya había falta de que hubiera un día así. Bueno, vamos a hablar, vamos como siempre, primero con el parte de datos que nos arroja el coronavirus en las últimas 24 horas en Asturias. Tres personas fallecidas, 617 nuevos casos, 281 personas hospitalizadas, 255 de ellas en planta, 26 en UCI. ¿Cómo vamos? ¿Cómo cerramos estos días? Vamos cada vez mejor. Vamos con un descenso de la sexta ola en dientes de sierra. Siempre hay algún coto repunte, poco más que el día anterior, que había unos 500 y algo. Pero son buenas señales. Siguen siendo dolorosas, lógicamente, las muertes, los fallecimientos. Pero por lo demás, pues la curva sigue descendiendo y es una muy buena noticia para todos nosotros. Claro, bueno, esperemos que así siga. Últimamente el debate, por lo que leíamos en medios, se centra de nuevo en los más pequeños de la casa. De si deben de utilizar mascarilla todas horas en el cole o no. Hay pediatras que dicen que sí, hay pediatras que dicen que no. Las autoridades en el Principado, por el momento, dicen que se mantendrán esas mascarillas. ¿Cuál es su opinión? Hombre, yo creo que ahora mismo en los centros escolares casi todos los niños han sido contagiados o han sido vacunados. Pero bueno, las precauciones nunca son pocas si se toman, si siguen tomando. Lo que sí veo es que, por ejemplo, siga habiendo mucha ventilación en los colegios. Lo sé porque una de mis hijas está dando clases en Oviedo y pasa bastante frío porque las ventanas están abiertas par en par. Y el hecho de quitar mascarillas, pues eso es un paso más. ¿Podemos superar algo más? Yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando hay ningún inconveniente, pues esperar algo más. Los pequeños de la casa ya sabes que asumieron perfectamente todas estas pautas que hemos tenido que tomar desde el inicio de la pandemia son los que mejor han asimilado, han aprendido y siguen practicando esas breves pautas de mascarilla, de lavado frecuente de manos y distancia social de seguridad sanitaria. Incluso en los patos de los colegios saben que siguen, bueno, ya no hay grupos burbuja, pero siguen manteniendo por ahora esas mascarillas. Por lo tanto, si esperamos un poco más, bueno, tampoco es grave el esfuerzo que hay que hacer. Yo creo que sería bueno y recomendable que se siguiera un poco más. Un último esfuerzo, ¿no? Quizás. Sí. Un último esfuerzo. Bueno, leíamos también, se debatía sobre los enjuagues bucales, si, bueno, frenaban el contagio o si era solo, bueno, pues una medida, no digo mala, pero de cara a la galería, simplemente. Pues mira, el primero que hablo de intentar evitar que ese virus se introdujera en nuestro organismo y se reprodujera es el doctor Marcelo Palacios. El presidente de la SIVI había dicho de hacer enjuagues incluso con alcohol. Sí. En el, bueno, en las farmacias se pueden encontrar colutorios, pero tienen que tener una característica especial. Tienen que contener CPC, cloruro de cetilperidinio, cloruro de cetilperidinio, CPC son las iniciales. Entonces, cualquier colutorio de cualquier marca que contenga esa sustancia es eficaz porque lo que va a hacer es destruir la membrana exterior del virus y va a proteger. Lo que vamos a conseguir es, seguramente, reducir mucho a la carga viral con esos enjuagues. ¿Cuántas veces al día? Pues, bueno, antes de salir de casa y a la vuelta de casa. Dos veces al día durante un minuto, esos enjuagues pueden ser muy beneficiosos. Y se está demostrando, hay pacientes que conviven con gente que están infectados y que, mira tú por dónde, y yo lo sé en la consulta, que ellos no se han infectado porque llevan desde el mes de diciembre, desde más o menos cuando apareció Omicron, haciéndose esos enjuagues. En ese caso, el paciente del que estoy pensando, tres veces al día. Y ese paciente ha visto que toda su familia se ha contagiado, pero él no. ¿A qué se puede achacar? Pues sí, puede caerse colutorio con CPC, con coloruro cetilpiridinio, que está protegiendo, que está haciendo posible que la carga viral sea menor y que, por tanto, ese paciente está vacunado con las dos dosis, estaba vacunado con las dos dosis cuando inició el tratamiento y siga hoy en día todavía, pero bueno, ya con menos colutorios, según lo que me dice. Le hice un seguimiento especial porque me parecía un dato muy interesante, ¿no? Y sí, en efecto, esos colutorios parecen ser que son eficaces porque lo que hacen es impedir que ese virus penetre o si penetra en menor cantidad porque hemos bajado la carga viral. Claro, colutorios, por tanto, que contengan CPC en este caso. Sí. Correcto. Vale, por otra parte, dentro de todo esto que se está hablando sobre la vacunación, no vacunación, ahora Djokovic, recuerda que hablábamos de Djokovic cuando tuvo todo aquel lío, dice que prefiere no jugar a tener que vacunarse. Sí. Vamos a ver, con la infección actual, siendo la carga vírica baja, hay quien incluso dice, prefiero más infectarme que vacunarme. ¿Esto es una auténtica barbaridad o es una medida? No sé. Eso es arreglarse mucho. Que Djokovic haga eso y yo por fin reconozca abiertamente que no quiere jugar con su cuerpo, creo que fueron sus palabras, pues está muy bien. Pero, bueno, cualquier persona no puede pretender infectarse de cualquier enfermedad y a lo mejor salir indemne. Claro. No sabemos ninguno de nosotros qué puede producir ese virus, qué puede precipitar, provocar. Para eso tenemos que tener un estudio pormenorizado de casi nuestra familia, porque a lo mejor hay un gen, hay una alteración, hay una enfermedad latente, una patología, bueno, heredada, que puede hacerse visible y patente una vez que estemos infectados. Por tanto, eso de infectarse voluntariamente yo no lo veo. Claro. Si uno se infecta accidentalmente, pues ya está, hay que enfrentarse a la realidad. Pero lo que es recomendable siempre, y siento mucho llevar la contraria al señor Djokovic, al número uno del mundo por ahora, número uno del mundo en cuanto a Atenis, al ATP, no en otros aspectos. Si entiendo mucho, yo creo que hay que vacunarse para protegerse y para proteger el entorno. Porque, vamos a ver, lo más importante de la vacunación no es tanto, sí, está claro, protegernos a nosotros mismos, pero lo que intentamos es evitar que nosotros seamos un reservorio que contagiemos a la gente cercana. Yo creo que mucha gente en España ha tenido eso muy claro. Y cuando nos vacunábamos, pensábamos más que nada en la gente cercana a nosotros, la gente mayor, la gente anciana. Y ten en cuenta que, por ejemplo, esa vacunación masiva de los pequeños de la casa iba en ese sentido. Era no tanto protegerlos a ellos, puesto que la incidencia y la morbilidad en niños pequeños era muy baja, sino era proteger a los mayores en la casa que podían tener alguna patología crónica o aquellos que por la edad tenían las defensas bajas. Por lo tanto, yo creo que la vacunación voluntaria, y lo están demostrando la mayoría de los ciudadanos españoles y asturianos, la vacunación voluntaria es la mejor manera de luchar contra la pandemia. Claro, entonces hay que desterrar aquella idea que había hace años, supongo que no la seguirá habiendo, de, por ejemplo, un matrimonio, tenía dos hijos, uno se infectaba de sarampión e inmediatamente metían al otro en la misma cama para que ya lo pasaran los dos a la vez. Entiendo que eso ya no. No, en el caso de este COVID-19, no, no es recomendable porque no sabemos lo que puede pasar en nuestro organismo cuando ese virus nos ataque. Estemos o no vacunados, también hay que tener en cuenta eso. El Omicron infectó a gente ya vacunada, por lo tanto, despistó a muchos servicios sanitarios y los investigadores. Bueno, pues, sarampión, varicela, todas esas enfermedades que pasábamos en familia, como tú bien dices, en ese caso no, vale más jugar con el diablo. Claro, por supuesto. Bueno, hay que hablar también de otros asuntos. Parece que esto ahora ya se va a superar. En su opinión, como profesional de la sanidad, ¿en qué se deberían de centrar los esfuerzos ahora? Porque hay quien dice que hay mucha, que queda mucha plancha. Quedan muchas listas de espera, muchas listas de espera en muchas especialidades médicas. Lo que hay que hacer es lo que dijeron hace unos días de la Consejería de Senidad del Gobierno de la Ciudad de Asturias. Hay que volver a esos, bueno, tratamientos masivos o consultas masivas, o como se llamen, para que las listas de espera disminuyan. Hay que acudir, hay que intentar que toda la gente que esté en esa espera de traumatología y de todas estas especialidades, yo pienso en traumatología porque es la que más he sufrido, yo creo. Y todas las demás especialidades vayan pasando lista y que la gente por fin, después de a veces año y medio o más de espera, pues se vea atendida adecuadamente. Yo creo que tenemos que volver otra vez a esa normalidad e intentar disminuir esa lista de espera que en estos dos años de pandemia han crecido tanto. Por lo tanto, hay que afrontar el día a día de lo que es la medicina pura y dura y también, como no, en la atención primaria, porque hay que recordar que la atención primaria es la primera fase de cualquier tratamiento médico. El médico de la atención primaria hace una labor ingente para justamente tratar, curar y obviamente derivar a aquellos pacientes que tengan que ser vistos por especialistas. Por lo tanto, es el momento de volver a esa normalidad de nivel de asistencial sanitario adecuado en nuestro país. Bueno, esta misma semana, ayer, sin ir más lejos, entrevistábamos aquí mismo en el plató a la Secretaría Autonómica de SATSE, de las enfermeras. Nos decía que estaban en pie de guerra, que se movilizarán el próximo día 22 en toda España frente a los principales hospitales de nuestro país, porque dicen que están saturadas. Entiendo que los médicos, después de la pandemia, reclaman otro tipo de, no sé si de trabajo, si de servicio, eliminando quizás burocracia. Eso por descontado. Eso está claro que hay que reforzar el sistema sanitario con gente que se dedica a eso, a la parte más administrativa, más engorrosa. Pero mira, el otro día en Televisión Española había un documental en Comandos TV donde se veía un médico de atención primaria que hacía una visita a domicilio, creo que era en el sur de España. Y una cosa que dijo, que yo también opiné aquí, y que creo que todo el personal sanitario opina, a mí que me aplaudan a las 8 de la tarde, ¿qué más me da? A mí que me digan que muy bien, que muchas gracias, ¿qué más me da? Si al final lo que está pasando ahora mismo es que, bueno, el personal sanitario está agotado porque ola tras ola se han tenido que cubrir esos servicios, se han tenido que atender a los más necesitados. Y ahora vemos, además, que el sistema sanitario está sufriendo por parte de la población cierta, ¿cómo diría yo?, no agresividad, sino quemazón. O sea, la gente está quemada con el sistema sanitario y por desgracia lo paga con aquellos que están prestando un servicio ingente, como puede ser el personal de enfermería o el personal médico en todos los niveles, ¿no? Hay que ser razonable. Hay que pensar, y toda la gente que nos está viendo lo entenderá perfectamente, los médicos y las enfermeras que hay son los que hay. ¿Qué hay que encontrar más? Por supuesto. Y eso es lo que desea y quiere todo el personal sanitario. Pero está claro también que hay que intentar, pues, dar en su justa medida al personal sanitario lo que se merece en cuanto a salarios, en cuanto a descansos, en cuanto a una serie de cosas que a veces nos olvidamos. Pero estas reivindicaciones del personal sanitario no son de ahora, sino que, digamos, debido a la pandemia y después del agotamiento, después de la dedicación absoluta en cuerpo y alma, y a veces incluso entregando la vida de todo el personal sanitario, llega un momento en que tenemos que decir, tenemos que decir, bueno, vale, nosotros seguimos trabajando, pero en estas condiciones no. Hay que mejorar nuestras acciones de trabajo. Y no solamente es mirar hacia arriba, hacia las administraciones, sino también mirar hacia la población y hacer entender a la población que el personal sanitario ha dado y sigue dando y seguirá dando siempre lo máximo de sus capacidades para atender a todo el mundo. Pero llega un momento en que, bueno, tiene que recibir algo en compensación. Y no solamente el reconocimiento y el aplauso de las ocho de la tarde. Que ya te dije que siempre me pareció un poco demasiado fácil simplemente un aplauso reconocerse a la labor. La labor se reconoce ahora, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad. Y como digo, tanto por los ciudadanos como por las administraciones. Claro. Bueno, hay que hablar también de la figura de un hombre, de un médico, un doctor, que nos dejó hace muy poquitos días, Salvador Tranche. Bueno, quería nombrárselo. Sí, yo no tuve la gran suerte de poder conocer a el doctor Tranche, a Salvador. Pero el otro día vi que toda la gente del Centro de Salud del Cristo en Oviedo estaba ahí, lógicamente, confundido. Porque el fallecimiento de Salvador fue de manera repentina, a una edad muy temprana, 65 años. Pero yo en estos casos, siempre me acuerdo de una cita de Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son muy buenos. Hay hombres que luchan muchos años y son mejores. Y los hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Yo creo que Salvador Tranche era imprescindible. Esperemos que su ejemplo sea bueno para todos aquellos que se quieran dedicar a la medicina. Porque gente como Salvador, como el doctor Tranche, hacen de la medicina algo mucho más grande que una simple atención o una entrevista como esta. La medicina, el mundo sanitario, está formado por hombres y mujeres que lo dan absolutamente todo. Y que se dedican, insiste, en cuerpo y alma, y en este caso, en el caso de Salvador, hasta el último día de su vida. Yo también me acuerdo mucho de cuando yo terminé la carrera. Mi padre, que también era médico, me dijo, Alá, a partir de hoy tú eres médico y serás médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, hasta el día en que fallezcas. Siempre me acuerdo de mi padre en ese sentido y eso intento hacer. Claro, pues sin duda, sin duda, palabras acertadísimas en este caso. Doctor, creo que con esto solo nos queda concluir. Nada de lo que digamos a continuación puede mejorar lo que acaba de decir, en este caso, o lo que acabamos de escuchar. Nos vemos el jueves que viene. Si me va a permitir que tratemos de finalizar con una pequeña sonrisa. ¿Qué tal pasó San Valentín? Pues muy bien, muy bien. Lo celebré, eso sí, no lo celebré el día 14, lo celebré el sábado 12, y lo celebré en un restaurante de Oviedo en la capital, porque la capital, pues hay que ir a la capital de vez en cuando. Y es un sitio donde yo estudié la carrera y tengo muy buenos recuerdos de esas calles de Oviedo, ese cogollín de Oviedo. Y hay que tener en cuenta que mis nietos, mi hijo y mi nuera y la familia política viven en la capital. Lo pasé muy bien con mi mujer, le di una pequeña sorpresa y fuimos a comer a un restaurante muy céntrico, que mezcla lo tradicional, no voy a decir el nombre, lógicamente. Mezcla lo tradicional con lo moderno y ha sido un día muy agradable. Espero que tú también lo hayas pasado bien, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. Es que precisamente le decía esto porque vamos a hablar precisamente ahora, vuelta de publicidad, del tema del amor. Bueno, pues, con un psicólogo que nos va a explicar, bueno, qué ocurre cuando una persona, bueno, pues entra en esa fase, que incluso hay quien dice la fase tonta del enamoramiento, y qué ocurre cuando esa fase se enfría. Lo vemos tan solo dentro de un momento. Doctor, nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Un saludo a ti y a toda la gente que nos ve en esa Asturias Televisión, desde, pues, la vía marinera de Gandas. Pues, sin duda, pues, muchísimas gracias y el jueves volvemos a estar con usted. Y ahora lo que decíamos cuando nos despedíamos del doctor, en un momento salimos de la consulta del médico y nos vamos a la del psicólogo. En este caso nos espera ya Sebastián Girona. En un momento estamos con ustedes. Bueno, pues, continuamos. El espacio de esta noche vamos a cambiar de asunto. Estamos en la semana, podemos decirlo así todavía, porque se celebró el pasado lunes. Pues, bueno, pues, estamos en la semana de San Valentín. Decía la prensa durante esta semana que bajaba el tema de regalos y demás, porque quizás la concepción que se tiene ahora, bueno, pues, de esa idea del amor y demás, pues, ya no es tan como era antes. Bueno, parece que los estereotipos se están cambiando. Bueno, vamos a hablar a continuación de la diferencia. Si es que la hay, nuestro siguiente invitado nos lo dirá. Entre el amor y el enamoramiento. Bueno, para ello recurrimos a una persona que ya ha estado con nosotros otras noches, en otras ocasiones. Se trata de Sebastián Girona, el es psicólogo especializado, bueno, pues, en relaciones afectivas, en este caso, y al cual ya saludamos. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, aquí vamos, tirando, bueno, lo que es la semana ya adelante, ¿no? Vamos a ver, Sebastián, hoy creo que va un poco el tema en cuanto a canciones, porque citabas una letra tremendamente conocida de un grupo como ese, Ya Baila Sola, donde dice, ¿por qué no me arreglé para la última cita? ¿Será que la rutina ha sido más, más fuerte? ¿Será que nuestra vida ya no es diferente? ¿Por qué diferencias, Sebastián, entre amor y enamoramiento? Bueno, a mí me parece que la letra de esta canción marca el momento clave en donde una pareja pasa de estar enamorada a tener el trabajo de construir una relación de amor, que son, básicamente, cosas muy diferentes. Cuando estamos enamorados, cuando una pareja está enamorada, tiene viento de cola, todo es fácil, todo resulta bastante agradable, todo, digamos, el enamoramiento se caracteriza por ser una etapa en donde predomina la intensidad dentro de la relación. Es muy intenso el vínculo, queremos ver a la persona con la que estamos enamorados la mayor cantidad de veces posibles, y especialmente sexualmente, hay una intensidad sexual muy marcada. Y el lado B de esta intensidad sería la poca profundidad que tiene el enamoramiento. El enamoramiento, digamos, no tiene profundidad porque la cuestión pasa por otro lado. La persona de una cabeza enamorada muchas veces funciona como la persona que consume una sustancia tóxica. Por eso, de alguna manera, también, muchas veces se habla de esto de estar borracho de amor, digamos, embriagado de amor, porque, de alguna forma, estas sensaciones nos inundan. Y la sensación de estar enamorado es una de las sensaciones más maravillosas que puede transitar una persona durante su vida. Pero, inevitablemente, inevitablemente, y te agregaría necesariamente, Juan tiene que terminar esa etapa, porque se supone que después la relación tiene que pasar a construir, bueno, algo un poco más sólido. Y nadie puede construir nada muy bien hecho si está borracho, ¿no? Porque, la verdad, que nos falla bastante. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre digo que cuando termine el enamoramiento, la pareja tiene que cruzar el desierto. ¿Qué significa cruzar el desierto? Bueno, ya no tenemos viento de cola, y tenemos que arremangarnos para empezar a trabajar en la construcción de una relación de amor que va a tener que cambiar esa intensidad por profundidad. O sea, el amor, una relación de amor, pierde intensidad para, supuestamente, ganar profundidad de amor. Esto no siempre ocurre, no todas las parejas logran cruzar el desierto, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Se plantea el problema, me imagino, cuando uno de los dos quiere ganar profundidad, pero el otro quiere mantener la intensidad, ¿no? Bueno, hay muchas personas que anhelan este estado de enamoramiento, que, por supuesto, decíamos recién, es maravilloso. Muchas personas, cuando termina ese enamoramiento, terminan la relación y van a buscar otra nueva persona con la posibilidad, con la cual intenten volver a enamorarse. Hay personas que no quieren construir una relación de profundidad, y entonces, desde ese lugar, se genera este desencuentro que vos estás planteando, ¿no? Si yo quiero pasar al siguiente paso y mi compañero o compañera no quiere, bueno, se va a generar un desencuentro que es bastante estructural. Ninguno tiene razón, ninguno está equivocado o ninguno está acertado. Es una cuestión de que cada uno quiere cosas diferentes. ¿A mucha gente le pasa, te consta, que todo iba muy bien hasta el día que se casaron y a partir de ese día cambió todo? Bueno, hay mucha gente que la convivencia tiene muy mala prensa, o determinados pasos en la vida de una relación. Hay veces que son culpados de ser los asesinos del amor, digamos, la convivencia, el casamiento y demás. Lo cierto es que son pasos en la vida de una relación que pueden darse como no, pero que cuando se le echa la culpa a la convivencia o al casamiento, la pareja se está deslindando de responsabilidades, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, si una pareja funciona bien, es responsabilidad de los dos. Si una pareja funciona mal, es responsabilidad de los dos también. Pero nos cuesta pensarlo de esa manera en general. ¿Y esto es como el perfil de una etapa ciclista? Es decir, ¿hay altos, bajos, dientes de sierra, llanos, cuesta abajo, cuesta arriba, caídas? Yo creo que sí, como la vida misma, ¿no? Como nuestra vida laboral, o como nuestra vida de amigos, o como nuestra vida familiar. Nada se sostiene en el tiempo de la misma manera. Es imposible pensar en tu familia, Juan, en tus amigos. Yo pienso en mi familia o en mis amigos. Bueno, de alguna manera siempre hay altibajos que forman parte de la vida. Y habrá que ver cómo yo transito esos altibajos. Lo que pasa es que cuando hablamos de pareja siempre tenemos esta fantasía de pensar de que todo tiene que ser mágico y de que el hechizo y que todo tiene que ser mariposas en la panza y todas esas cuestiones. Y la pareja es más compleja porque tenemos que trabajar, lamentablemente, ¿no? Aunque querramos tener esta idea más romántica del amor, también una relación afectiva implica trabajo por parte de los dos integrantes. Claro. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres que unos u otros se inclinen más a un lado o al otro de la balanza? Bueno, a ver, yo creo que las mujeres suelen trabajar más por la relación. Son las que están más atentas a cómo va la relación o las que detectan las alarmas primero que nosotros los hombres. A nosotros los hombres quizás tenemos la complicada característica de que las bombas nos suelen explotar al lado en términos de pareja. O sea, no lo vemos venir sino que nos explota cuando a veces ya es demasiado tarde. La mujer es la que suele decir, bueno, Juan, tenemos que hablar de ciertas cosas que están pasando en la pareja y a nosotros los hombres esto de que tenemos que hablar automáticamente ya nos pone un poquito más nerviosos, nos pone un poquito más tensos, ¿no? De alguna manera parecería que son malas noticias. Cuando en realidad podría ser todo lo contrario. Podría ser la posibilidad de trabajar en pos de que la pareja salga de una crisis o salga de alguno de esos altibajos. Hay parejas, habrás conocido casos, donde cuando el proyecto, vamos a denominarlo así, cuando el proyecto parece que se agota dicen, bueno, vamos a añadir una parte nueva que puede ser un hijo. ¿Esto es un fallo tremendo? Es que yo creo, yo entiendo lo que dices, Juan, y creo que muchas veces sucede de esa manera. Digamos, si bien un hijo puede ser un proyecto, un proyecto de vida, por supuesto, para conformar una familia o para agrandar una familia, bueno, no es un proyecto cualquiera, implica a otra persona y por ende implica muchísima responsabilidad. Yo creo que ahí se está poniendo en el afuera algo que tiene que venir desde dentro de la pareja. El trabajo tiene que venir desde dentro de la pareja. Un proyecto puede ser otra cosa, puede ser mudarnos, puede ser hacer un viaje, puede ser hacer algún otro tipo de situación que no implique a un tercero necesariamente. Cuando un proyecto o cuando se deposita en este hijo que está por venir, se lo ubica en este lugar de Salvador, ese niño ya llega con una carga extremadamente pesada para su vida y no tiene ninguna responsabilidad, no tiene por qué ser así y, por supuesto, no siempre sale bien esto, no necesariamente va a salir bien. Claro. En esto del amor, como muchas otras cosas, ¿los grandes logros llegan con pequeñas cosas? Yo creo que sí, yo creo que sí, Juan. Es esto. Nos cuesta mucho a todos conjugar en una misma oración estas dos palabras que aparecen en este terreno del amor. Nos cuesta mucho conjugar esfuerzo y pareja. O nos cuesta conjugar esfuerzo y amor en una misma oración. Y te diría, te diría, Juan, que, por supuesto, hay de todo, pero a mí lo que me toca ver más en el consultorio son cuestiones que nos... se presentan más deficitarias desde nuestro género, desde el lado de los hombres. Yo siempre digo que muchas parejas, muchas parejas, por lo pronto parejas heterosexuales, ¿no? Muchas parejas heterosexuales se separan porque existe una mujer del siglo XXI que se junta con un hombre del siglo XX. Y de alguna manera ahí se entienden como las diferencias, ¿no? Las diferencias de lo que se entiende por una pareja sana. ¿Ellas van más evolucionadas? Yo creo que en cuestiones, de emocionales, en cuestiones de su mundo interno, en cuestiones de conexión con sus sentimientos, están más evolucionadas que nosotros. Te lo diría con total convicción a partir de lo que veo en mi consulta. Claro. No, no, y de lo que se ve en la vida diaria. Estoy completamente de acuerdo contigo. Vamos a ver, el tema del COVID trajo el confinamiento. Sí. Bueno, pues, de repente parejas que solamente se veían, pues, X horas al día, porque había que trabajar y por demás, pues de repente pasaron a verse las 24 horas y además encerrados en la casa, cual gran hermano. Vale. ¿Te consta que se dieron los dos polos opuestos? Desde gente que dijo, oye, pues, hombres que dijeron, oye, esta chica, esta chica, qué maja, ¿no? Me puse a hablar con ella y mira, y era la mujer y mira, parece buena chavala y todo. Hasta gente que dijo, mira, no te aguanto más. Bueno, el confinamiento lo que trajo fue el mal de la sobreexposición para las parejas, ¿no? Pasamos, como tú dices, a estar 24 por 7 todo el tiempo compartiendo cosas. Yo te diría que ni la pareja más sana del mundo está preparada para eso, ¿no? Los vínculos necesitan una oxigenación. Ahora, como la pandemia nos desestabilizó a todos, tanto en términos individuales como en términos vinculares, yo te diría que aquellas parejas que venían bien antes de la pandemia, seguramente perdieron un poquito de equilibrio, pero lograron rehabilitarse, y aquellas parejas que venían mal con alguna crisis o con algún conflicto antes de la pandemia, a partir de ese desequilibrio, por supuesto, terminaron de desatar una crisis de pareja que en muchas oportunidades terminó con una separación. Claro. Bueno, cuando se da lo que citabas de la letra de la canción de Ella baila sola, bueno, ¿por qué no me arreglé para la última cita? ¿Por qué no usé su perfume ni me puse tacón? Vale, que dicen otras trofas. Cuando ocurre eso, se enciende la luz de alarma, ¿qué hay que hacer? ¿Llega el momento de decidir o para adelante o para atrás o hay que quedarse quieto? Hay que hacer un Rajoy y me quedo quieto. Bueno, la canción se completa aquí, donde la chica empieza a tener estas sensaciones y dice, bueno, lo echamos a suerte, que sea lo que Dios quiera, por decirlo de alguna manera. Creo que eso es lo que no hay que hacer. Dejarlo librado a la suerte que pueda tener esa sensación sería bastante perjudicial para la pareja. Lo que hay que hacer es algo muy básico, pero muy difícil al mismo tiempo, Juan. Lo que hay que hacer es hablar, 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 es poder expresar esto dentro de la pareja. Una pareja puede tener un diálogo operativo. Todos los días podemos hablar de ir a hacer la compra o de llevar a los niños al colegio, etcétera, etcétera. Las parejas hablan, pero a las parejas muchas veces les cuesta hablar de los temas más profundos. Y esto que se describe en la canción es una sensación más profunda que pone en crisis a la relación, al vínculo. Entonces, yo siempre digo que el diálogo es el oxígeno de la pareja y la palabra oxígeno está elegida a propósito para pensar que sin oxígeno ningún ser vivo puede respirar y sin diálogo ninguna pareja puede sobrevivir. Claro. ¿Hay también relación tóxica? Sí, claro, claro, sí, 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 relaciones que nos hacen daño, relaciones que nos hacen mal, relaciones que tienen un sub y baja y una constante inestabilidad y una constante incertidumbre, pero que al mismo tiempo generan una adicción, ¿no? Porque esto a veces genera como una adrenalina y mucha intensidad, ya ha pasado el enamoramiento y entonces eso de alguna manera hace que no las podamos dejar. Esa adicción o esta adicción a cierto tipo de adrenalina que se presenta en las parejas que son relaciones tóxicas. Pero me parece que es interesante poder pensar que el amor no tiene que doler, no tiene que hacer daño, ¿no? Claro. Entiendo que todo esto que estábamos hablando se refería a parejas heterosexuales. Cuando hablamos de parejas homosexuales, ¿es el mismo caso o se da casuística diferente? Yo creo que tienen las mismas reglas, es una pareja como cualquier otra. Tienen un contrato de pareja implícito que se arma en los primeros tiempos de la relación, presentan básicamente los mismos conflictos, de alguna manera corren la misma suerte que cualquier pareja heterosexual o cualquier pareja clásica como la conocimos de toda la vida. Son las mismas reglas y en todo caso se generan o se pueden generar los mismos desencuentros también. Claro. ¿Y qué duración le das al periodo del enamoramiento? ¿De media por la gente que tienes en la consulta? Bueno, hay estudios científicos que hablan de seis meses. A mí me da la sensación que a veces puede durar un poco más de tiempo, puede durar ocho meses o nueve o diez. Pero yo siempre digo lo mismo. El enamoramiento es como la vida. No se sabe cuánto dura, pero se sabe que termina. Claro. ¿Y una vez termine? Bueno, cuando termina empieza otra etapa dentro de la relación, que es todo esto que te decía antes, esto de trabajar y arremangarnos, que no siempre lo quieren hacer las dos partes. Sebastián, entiendo que cuando una pareja va a tu consulta es que algo quieren salvar, porque si lo echan a suertes y sale cruz en este caso, en vez de cara, tampoco irían a la consulta, ¿no? Yo creo que ahí hay un pequeño detalle, Juan. Vos sabés que cuando una pareja llega a la consulta, una de las primeras preguntas claves en esa primera sesión es preguntar sobre las expectativas que tiene cada uno con respecto a esa terapia. Y a veces, lamentablemente, a veces en la consulta nos damos cuenta de que uno de los dos llega para intentar salvar a la relación y el otro a veces llega para tratar de terminar civilizadamente esa relación. Bueno, ese desencuentro, que como te imaginás, es un choque, es un balde de agua fría, encontrarnos con esa noticia en la consulta, muchas veces sucede a partir de pensar sobre las expectativas de cada uno. Claro. Si se presentan de manera preventiva, se pueden hacer muchísimas cosas y la mayoría sale adelante. Si se presenta la pareja cuando ya llega incendiada al consultorio, el pronóstico es bastante negativo. Negativo, en este caso. ¿Darse un tiempo puede ser la solución? Es decir, oye, vamos a dar un tiempo, a ver qué pasa. Ahora que se habla tanto de, hasta en la familia real, de pausar la convivencia, cese temporal de la convivencia, yo qué sé. Darnos un tiempo puede ser una herramienta, pero la pregunta fundamental es qué vamos a hacer durante ese tiempo. Porque darnos un tiempo para que cada uno siga de la misma manera no va a cambiar nada. Cuando termine ese tiempo nos vamos a volver a encontrar y todo va a seguir igual. Ahora, si durante ese tiempo yo me lo tomo para revisar cuáles fueron mis responsabilidades y la otra parte hace exactamente lo mismo y revisa sus cosas y demás, seguramente cuando nos volvamos a encontrar va a haber algún tipo de cambio y va a haber mejor pronóstico. Claro. ¿Y qué ocurre cuando algo que tú hacías, por ejemplo, parecía muy gracioso lo que hacías, pero de repente eso empieza a reventar a la otra parte? Bueno, esto pasa muchas veces, ¿no? Aquello que en un principio de la relación me gustaba, por ejemplo, no sé, él es muy tranquilo y se toma las cosas con mucha calma y me transmite tranquilidad. Esto pasa en un primer momento de la relación. Bueno, unos años después me pone nervioso o nerviosa que no reaccione, ¿no? Que se tomen las cosas demasiado tranquilas. En definitiva son cosas de la personalidad de cada uno. Yo creo que eso es un clásico dentro de un vínculo, pero lo que está detrás, el telón de fondo de esto son otros conflictos que no pasa porque me deje de gustar lo que me gustaba o que yo empiece a ver con otros ojos eso, sino que han pasado otras cosas dentro del vínculo que seguramente hacen de que yo vea un rasgo del otro que antes me parecía positivo y lo convierte en negativo. Bueno, pues Sebastián, creo que lo hemos aclarado bastante bien. Oye, ahora ya cada cual, pues como decían antes en las carpetas del instituto, cuando sobre todo las chicas escribían citas en las carpetas, ponían el amor es como las rosas, bello, pero hay que cultivarlo. Entiendo que no viene cultivado de fábrica, ¿no? Exactamente. Si pensamos que empezamos la relación y ya está todo hecho, estamos en un problema bastante serio. Claro, y para aquellos que han caído en el desamor, otra frase de aquellas de las carpetas del instituto, si lloras porque no ves el sol, tus lágrimas te impedirán ver las estrellas, decían aquellas frases que eran, vamos, verdaderos decálogos poéticos. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, como siempre. Gracias a ti, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues después de escuchar a Sebastián Girona hablando de esos problemas que nos puede plantear el amor, el desamor, el enamoramiento, nos vamos a ir a publicidad porque después nos espera nuestra compañera Carmen Baragaño para hablarnos de una historia de amor llevada al cine. Llevada al cine en más de dos, tres y cuatro ocasiones, e incluso, bueno, pues distintas versiones, versiones para todos los gustos incluso. Vamos a hablar de una película que vamos a ofrecerles mañana viernes y que lleva por título Sangre y arena, una historia de amor de esas de antes, protagonizada por Rita Hayworth. A la vuelta estamos con ello. Hasta ahora. Lo decíamos antes de la publicidad con Sebastián Girona, el tema que vamos a tratar ahora tiene que ver con el cine, tiene que ver con una historia de amor y desamor, tiene que ver, bueno, pues con el ciclo Rita Hayworth y con esta casa, ya que mañana viernes y el domingo a las cuatro de la tarde les ofreceremos una película que es un clásico. Se trata de Sangre y arena basado en la novela homónima de Vicente Blasco Ibáñez. Para analizar esta película, para desmenuzarla, recurrimos, como no, a la persona que más sabe del mundo y parte del extranjero en cuanto a cine en blanco y negro, que es nuestra compañera Carmen Baragaño, que hoy hace doblete. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Otra vez. Muy bien, otra vez. Otra vez. Another game, que dirían los angloparlantes en este caso. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en esta película Sangre y arena del año 1941? Pues mira, es un poco el reflejo de la España de esa época que tenían los estadounidenses, principalmente el mundo de Hollywood, todo mucho más adornado, ya lo sabes, pero eso, el mundo de los toros, el mundo de Andalucía, el estereotipo que se tiene en el extranjero de lo que es esta tradición española. Y sí, es una película que, bueno, yo creo que es de las que más se podrían centrar, digamos, en lo que es el mundo del toreo. Bueno, hay que señalar que a día de hoy, esta película data del año 1941, pero a día de hoy hay todavía muchas personas en muchos países que piensan que en España ser torero, que es un oficio, como puede ser ser maestro o conductor de autobús o taxista o policía, en este caso. Y eso es verídico. Sí, sí, totalmente. Es verídico. Hasta a una persona con mi físico taurino en Alemania le preguntaron si era torero, más bien toreador, toreador, decían. Eran japoneses, para más señas. Bueno, el que tuvo, retuvo, en este caso. Bueno, en cuanto a sinopsis, un poco la historia que nos narra, porque decíamos al inicio que es una historia de amor, desamor. Sí, bueno, es la historia de un chico, hijo de torero, que tiene el sueño de ser el mejor torero de España, entonces se va a Madrid, allí consigue llegar a la cima, lo que era su objetivo, y vuelve a Sevilla y allí se casa con su chica de toda la vida, tal y como le había prometido antes de marcharse. Lo que pasa es que luego, claro, queda un poco cegado por la fama, el éxito, la gente que se le acerca, ya sabes que el éxito trae... A los toreros y a los futbolistas a tope. Atrae a mucha gente. Y entonces, bueno, una de las personas que rondaban alrededor de este hombre era una chica llamada Sol, interpretada por Rita Hayworth. Entonces, bueno, el hombre dejó a la mujer de toda la vida y digamos que optó por esta aventura... Con Sol, con Doña Sol. Exactamente. Así un poco de aquella manera. Y bueno, empezó el declive total. Bueno, y hasta ahí puedes leer. ¿No podemos desvelar más? Sí, luego todavía queda mucho. No, no, pero no vamos a... Rubén Mamulian. Ajá. ¿Y protagonizada? ¿Los papeles protagonistas? Ajá, ajá. No, que a lo mejor dices, ajá, como... Este hombre... A ver, no tiene mucho que ver con esta película. El director hablamos. Sí, sí, sí. Como anécdota da tu curioso. Fue el primero de los tres directores que llegó a tener la película de Cleopatra. Ah, sí. Sí, o sea que ya va cogiendo importancia. Sí, verdaderamente que sí. Dije un ajá de estos de... Sí, es que te lo noté un poco. Paso palabra, no tengo ni idea quién es este señor. Por eso, por eso. Claro. Bueno, bien, bien, pues mira, hizo más cosas además de Cleopatra. Vale. Protagonistas, el matador que se llama, en verdad se llama, en la película se llama Juan... Gallardo. Gallardo. ¿Quién lo interpreta? Tyron Power. Tyron Power. Es grandísimo Tyron Power. Como decía la gente de antes, y quizás algunas de las personas que nos estén viendo, Tirone Power, ¿vale? Tirone Power, bueno, pues Tyron Power en este caso. Doña Sol. Doña Sol es Rita Hayworth, como te comentaba, y la mujer del personaje de Tyron Power es Linda Darnell. Linda Darnell. Darnell. Darnell, Darnell, no la conozco tampoco. Bueno, un papel más... Mira, ya tienes otras tres que ver, Linda Darnell y Tyron Power hicieron otras tres películas, de hecho esta es la cuarta y última colaboración que hicieron en el cine, pero sí, sí, son de estas parejas medio estables en pantalla, no en la vida privada. ¿Es un papel más de mujer fatal para Rita Hayworth? Es un papel más y uno de los primeros. Ah, sí. Sí, porque antes de esto, papeles notables, había hecho la pelirroja, que quien siga este ciclo ya habrá visto. Ya la vio. Y, bueno, el papel también era parecido, es la chica que atrae la mirada de cualquiera que se le acerque. Pero sí, sí, se encaminó, la encasillaron un poco en ese tipo de papeles, pero empezó su andadura, pues con eso, ya te digo, con la pelirroja y sobre todo con sangre y arena. Con sangre y arena. Bueno, como curiosidades, ¿dónde se rodó esta película? Porque si bien Hollywood luego desembarcó en España e hizo de España prácticamente un plato, en el año 1941, en España tampoco se estaba muy por la labor de los americanos, teníamos amigos más al norte de Europa. Sí, sí, buscaron algo más cercano, más o menos, con un clima aparentemente parecido, como puede ser México. Ah, claro, claro. Entonces ya sabes que en el cine es todo mentira. Así que, bueno, si México es España no pasa nada. No pasa nada tampoco. Bueno, más curiosidades que nos vamos a encontrar en esta película. ¿Premios de más? Premios, ganó un Oscar a Mejor Fotografía y tuvo más nominaciones también. Solo consiguió una estatuilla, pero bueno, ahí estuvo. Sí. Y curiosidades, pues es una de las cuatro películas, digamos, para todos los públicos, que se han hecho como adaptación de la obra de Blasco Ibáñez. Ah, sí, ya, Sangre y Arena ya había tenido y tuvo más versiones en este caso. Había tenido dos anteriores, quizás la más conocida, la de 1922, precisamente porque estaba protagonizada por Rodolfo Valentino. Ahí es nada. Y luego una posterior, ya en los 80, interpretada por una no muy conocida, Sharon Stone. Sharon Stone hizo una versión de Sangre y Arena. Increíble. Otra película que puedes ver este fin de semana. Que ni lo que haría de Doña Sol. Entiendo que sí. Entiendo que sí, claro. Sí, sí, el personaje de la mujer, interpretado, ya te digo, por Linda Darnel, quedó un poco más relegada en segundo plano. Es menos vistoso, quizás, para el interés del público. Claro, es decir, cuatro versiones de Sangre y Arena. Sí. El mundo del toro, del toreo, ¿ha sido tratado por el cine norteamericano? Sí, si no, directamente, indirectamente, bueno, no tiene muchas películas, no es, digamos, uno de los temas estrella, pero, bueno, al ser un tema así exótico y tal, para Hollywood, pues sí que tiene sus obras épicas, iba a decir, pero bueno. Bueno, que le dedicaron algo de tiempo. Sí, sí, de hecho, Cantinflas hizo una parodia. Cantinflas, qué grande. Cantinflas, que se llama Ni sangre ni arena. Ni sangre ni arena. Del mismo año, además. Claro. Y, mira, un dato que no te había comentado, es que uno de los actores secundarios de la película de Tyron Power es Anthony Quinn. ¿Anthony Quinn? Y Anthony Quinn es, precisamente, uno de los protagonistas de la película Toros Bravos, que es también de toreo, pero bueno, del 51, 10 años más tarde. Así que el hombre fue escalando. Fue escalando en el mundo del toro también. Hubo una versión de Manolete, ¿no? Sí, sí, de 2007, protagonizada por Adrienne Brody. Sí, con Penélope Cruz. Con Penélope Cruz, obviamente. Y un dato curioso es que hay un director, Pedro Lazaga, que hizo tres películas sobre biografías de toreros. Sí. La primera sería Aprendiendo a morir, que es la biografía del cordobés. Ah, sí. Luego tiene Nuevo en esta plaza, que es la biografía de Sebastián Palomo Linares. Y, por último, Las cicatrices, que es la biografía de Pedro Benjumea. Ah, mira, no lo sabía. Entonces es un director que se ha centrado en biografías de toreros, que bueno, para quien le interese este mundillo es una mina de oro. Sin duda. Bueno, pues solo nos queda, solo nos resta que invites a los espectadores a que el viernes a las 4, el domingo a las 4, bueno, pues disfruten de Sangre Arena y de los avatares amorosos entre Tyron Power, Tirone Pover, y Rita Hayworth. Sí, no, a ver, es una película quizás de temática un poco más distinta a las que se pueden encontrar en el ciclo del cine. Eso yo creo que le da más calidad, más... Más interés. Sí. Entonces, bueno, es uno de los primeros papeles de lanzamiento de Rita Hayworth, pero merece la pena. Merece la pena, sin duda, verlo. Bueno, pues Carmen, la veremos, no sé si el sábado, si el domingo, pero la veremos a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, que tengas un muy buen fin de semana, como también se lo deseamos a ustedes, porque mañana, ya lo saben, no estaremos. Volvemos el martes, como siempre, aquí en el YEDES Asturias Televisión en Telecable. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Gracias por ver el video.